Sabes que siempre te imaginé Antorcha en mano y un buen bidón De gasolina para quemar Todos los santos que hay en mi altar Desembarcar en ti fue como bailar Abrazado al ojo del huracán Y aunque me asuste esta calma tensa Ahora te pido más flechas Y un beso aborigen y un rapto animal De pies y de manos y muérdeme más Y una ceremonia de mi rendición La muerte contigo es la muerte mejor Déjame decirte que No hay otra isla Tan, tan, tan Tan, tan, tan especial Deja caer tu lluvia aquí Quiero morir en esa isla Tan, tan, tan Tan, tan, tan especial Y un beso aborigen y un rapto animal De pies y de manos y un muérdeme más Y una ceremonia de mi rendición La muerte contigo es la muerte mejor La muerte contigo es la muerte mejor Déjame decirte que No hay otra isla Tan, 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 tan especial Deja caer tu lluvia aquí Quiero morir en esa isla Tan, 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 tan especial Deja caer tu lluvia aquí Quiero morir Quiero morir en esa isla En esas isla de besos aborígenes Tan, 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 tan Tan, tan, tan especial Tan, 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 tan especial No, 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 no